No es así, ella es muy cabezadura, pero yo sé que me quiere. Te quiere reventar. No, no, no es así, se hizo de todo por mí, vino, me curó las heridas, no sabés cómo estaba yo. Estaba re golpeado, vino, me cuidó, me hizo comida, todo. Porque Cristóbal es buena gente, porque si no te cuida él, ¿quién te va a cuidar? Osito, por favor. Bueno, ¿qué querés, Tomás? Estaba desesperado y me mandaste a laburar. ¿Qué querés que haga? Actor porno, taxi boy. No puede ser que para lo único que sirvas es para ponerla. ¿Eh? Tan inútil sos. Bueno, algún mérito tiene, loco. ¿Qué querés que hay tanto gil que no sabe ni usarla? Por favor. Yo quiero que vos vayas y le hables de verdad, y la convenzas, y le digas que vuelva, que yo quiero que vuelva. Sí, pero desde la lástima no la vas a reconquistar. Es lo menos sensual del mundo. Ya lo sé, no sé qué hacer, por eso hice de todo ya. Yo puedo ser un pelotudo, un corto como me dijiste la otra vez, lo único que quiere es ponerla, bueno. Pero yo a ella la amo, ¿me entendés? La amo de verdad, de acá. Yo quiero que vuelva, que vuelva acá a su casa conmigo, donde tiene que estar. Sos muy maricón, mano. Muy maricón. Muy.